El Gobierno de México por primera vez otorga créditos de manera directa a personas que tienen pequeños negocios o actividades productivas en lugares de alta marginación o que padecen violencia. Con estos apoyos económicos, mejor conocidos como Tandas para el Bienestar, se apoyará a medio millón de personas para fortalecer y consolidar sus actividades productivas. Ya que la gran mayoría son mujeres, tiene un impacto muy positivo en el bienestar familiar. Participé por allí en el programa de Tandas para el Bienestar. Afortunadamente salí muy beneficiada. Yo empecé tres libretas, unos cinco lápices poco a poco. Me vendí un lápiz. Ahorita, pues gracias a la tanda que me dieron, pude ampliar un poquito más. Mi nombre es Elvia Vázquez Benavides, tengo 40 años, vivo aquí en el Puente del Carmen. Mi padre fue el que veía que pasaba mucha gente al pueblo siguiente de la Feria del Mole. Y decía, oye, pues vamos a poner un pequeño negocio. Comenzamos a trabajar lo que son los moles. Mi abuela, como es la que hacía el mole tradicional, nos dio la receta para trabajar el mole. El negocio es de dulces típicos y llevo cinco años haciéndolo. Vendemos aquí y salimos a Expo en diferentes delegaciones. También vendemos en Canasta y vamos a vender allá por camino al desierto de los Leones. Estamos en Xochimilco, en el barrio de Cartongo. Me llamo Leslie Yaret Panegas Mendoza. Mi proyecto se llama Sabia. Sabia surge a partir de una necesidad de poder generar un ingreso adicional. Comenzó con una buena amiga en la elaboración de aceites de olivo con macerados de hierbas. Y comenzamos también a hacer mermeladas. Eso nos fue como llevando hacia otros sitios. Llegó un momento en el que yo empecé a hacer macerados ya no solo en aceite, sino empecé a macerar con mezcal. Mi nombre es Isidro Germán Guzmán Gómez. El programa se basa en la confianza del gobierno en la gente. Consiste en otorgar créditos a la palabra sin intermediarios y con tasa de interés cero, lo que da acceso al financiamiento a las personas que han sido marginadas por las instituciones financieras por no contar con garantías o historial de crédito y que han tenido que recurrir al agio y a la usura. Si se cubren los abonos mensuales en tiempo y forma, los beneficiarios tienen el incentivo de obtener segundos y terceros apoyos para crecer y consolidar sus negocios. Esto permite detonar la economía local. Le llaman servidoras de la nación y pasaron a censar. Posteriormente regresaron y ya nos dieron un papelito donde viene que es lo de la tanda. Te dan 6 mil pesos y tienes la posibilidad de invertir ese dinero. Una vez transcurrido los tres meses tienes que depositar 500 pesos cada mes hasta cubrir el monto total de los 6 mil pesos, que sería el lapso de un año. Posterior a esto, puedes ser acreedor a una nueva tanda por un costo de 10 mil pesos y viene como una tercera etapa en donde puedes tener la posibilidad de tener hasta 15 mil pesos. Sí me hacían falta muchas cosas aquí. Por ejemplo, que me falta una estufa, un comal, un refri, una mesa, unas sillas, pues de ahí los estoy comprando para trabajar y salir adelante y pues pagar ese dinero después. La Secretaría de Salubridad me pidió que cerrara parte de mi local. No tengo cerrado completamente y pues ahorita fui a ver eso, que me presupuestaran el material para poder cerrar con ventanales la parte de mi local. Como que ahora se están enfocando más en las personas que lo necesitan, ¿verdad? Este programa es el resultado de la coordinación de varias dependencias y es una importante herramienta de cambio social. Se está avanzando en la igualdad de género, en la no discriminación y en la inclusión financiera de un importante segmento de la población. ¡Suscríbete al canal!